La cumbia La cumbia está en el bohino y a orillas del Magdalena La gozan los pescadores bailando con sus morenas Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia de mi región Vamos a bailar mi cumbia Que la fiesta se prendió A la luz de las estrellas También cuando salga el sol Un abrazo para los manitos La cumbia recorre el río y por toda la ribera Se ve el negro, se ve el blanco Bailar mi cumbia en la arena Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia de mi región Vamos a bailar mi cumbia Que la fiesta se prendió A la luz de las estrellas También cuando salga el sol Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia bonita Por mi región va sonando Mi cumbia está barrancilla Con su ritmo bullanguero Baila el viejo, baila el niño Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia de mi región Vamos a bailar mi cumbia Que la fiesta se prendió A la luz de las estrellas También cuando salga el sol La cumbia de mi región 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 La cumbia de mi región